En Tabasco se podrá ver de forma parcial el eclipse anular de sol, que se registrará este fin de semana, es decir un 85% de él, y estos ocurren cada seis meses pero en diferentes zonas del mundo, explicó la jefa de Fomento a la Cultura Científica y Tecnológica del CICITET, Diana Martínez Ordóñez. Este fenómeno astronómico iniciará cerca de las 9.45 de la mañana del próximo sábado, siendo el punto máximo a las 11.24 de la mañana y terminará a la 1.10 de la tarde. La especialista añadió que el avistamiento durará poco y podrá ser apreciado a plenitud en ciertos puntos del país, incluido nuestro estado. Si es un eclipse anular de sol efectivamente, pero anularlo van a disfrutar los que son los de la península de Yucatán y en el estado de Tabasco y el resto de la República Mexicana va a ser de forma parcial, sin embargo en Villahermosa sí se va a observar un eclipsado de un 85% más o menos, entonces pues sí lo vamos a poder disfrutar bastante bien. Un eclipse solar es básicamente cuando se interpone la luna entre la Tierra y el Sol y esto genera una sombra en una región del planeta. En este caso los eclipses ocurren cada casi seis meses, pero en regiones del mundo muy diferentes, entonces a veces ocurren en zonas donde no está poblado y nadie lo puede disfrutar de cierta manera, pero en esta ocasión pues nos va a tocar a toda esta franja de la zona de la República Mexicana, partes de Estados Unidos. Martínez Ordóñez comentó que no debe de observarse de forma directa, así como con objetos no apropiados, los cuales pueden dañar la vista. Lo que no se recomienda para ver un eclipse es que lo observemos de forma directa, de hecho el Sol ni eclipsado ni no eclipsado, no debemos de verlo de forma directa porque nos daña la retina, nos puede dañar, y tampoco con radiografías, ni con espejos, ni a través del reflejo del agua, ni tampoco utilizando obsidiana que a veces la venden en zonas arqueológicas, tampoco podemos utilizar lentes de Sol comunes, ni aunque estén polarizados no nos protegen para observarlo. De forma segura se considera que utilicemos unos lentes con filtro especial o se está promoviendo la observación indirecta a través de una simple cajita de cartón donde uno proyecta la imagen del Sol y lo puede observar de forma indirecta, así no nos dañamos la vista. La jefa de Fomento a la Cultura Científica y Tecnológica del CECITED informó que habrá cerca de 20 puntos de observación, uno de ellos será la explanada exterior del Museo Interactivo Papagayo, donde de forma gratuita se prestarán lentes especiales para su apreciación. Así como también la Plaza de la Revolución, el Planetario Tabasco 2000, los Parques de la Paz, Tamulte de las Barrancas, Plaza de Armas y en los municipios de Balancán, Comalcalco, Cunduacán, Cárdenas y Nacajuca. Quienes deseen consultar los puntos de observación gratuitos pueden visitar la página Eclipses México. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.